Música Un convenio de apoyo firmaron el Servicio de Salud Metropolitano Oriente y la Municipalidad de Las Condes a través de su Corporación de Educación y Salud en el marco del Operativo Médico Dental que profesionales de la Comuna realizarán en Isla de Pascua. El convenio fue firmado por el Secretario General de la Corporación, Daniel Marraccini y la Directora del Servicio, María Angélica Silva, quienes destacaron la importancia de este trabajo en conjunto. Entonces coordinarnos con ellos, la cuantía además de atenciones que brindan es muy importante para su población y para nuestro servicio. Es muy importante para nosotros, como lo decíamos en la firma del convenio que las actividades que nosotros vamos a hacer a la isla sean coordinadas para que haya un seguimiento de las acciones que nosotros realizamos en las necesidades verdaderas de esta zona tan lejana como es la isla de Pascua. Este operativo se realizará entre el 25 y el 29 de junio en el marco de un convenio de cooperación que se inició el año 2007 e incluye atenciones de endodoncia, examen de salud preventivo del adulto y una capacitación a funcionarios del Hospital Langaroa.